La leyenda del Copihue Hace muchos años, cuando en Chile, la tierra de Arauco, era habitada por los pueblos pehuenche y mapuche, vivía una hermosa princesa mapuche llamada Hues y un lindo príncipe pehuenche que se llamaba Copi. Un día, por casualidad, Copi y Hues se conocieron, y adivina qué pasó. Copi y Hues se enamoraron, pero había un gran problema. Resulta que Copi era pehuenche y Hues mapuche, siendo que las dos tribus no se podían ver ni de lejos. Se la pasaban peleando. Los mapuches se dedicaban a cultivar la tierra, a pescar. Los otros, los pehuenches, iban de acá para allá, cazando y recolectando frutos. Entonces Copi y Hues tenían que verse escondidas todo el tiempo. El jefe de los pehuenches, mi padre de Copi, se enteró que su hijo se escapaba por las noches para ver a la princesa Hues. Resulta que a la princesa Hues también la pillaron. Ambas tribus se enojaron muchísimo y empezaron a pelearse unos con otros en medio del bosque. Luego de la desaparición de Copi y Hues pasó un año entero. Entonces los pehuenches y los mapuches se reunieron en la laguna para recordarlos. Se quedaron todo el día y también toda la noche a orillas del lago, compartiendo y riendo hasta quedarse dormidos. Y al amanecer vieron al centro de la laguna algo maravilloso e inexplicable. Del fondo de las aguas y trepando por las dos lanzas salió una enredadera. De cada una salió una gran flor de forma alargada, una roja como la sangre y otra blanca como la nieve. Las tribus enemistadas se reconciliaron y decidieron llamar a la flor Copi y Hues. En la unión de Copi y Hues en honor al gran amor de sus hijos.